En Ayuriquín, la Alianza Alternativa logró la presidencia de la Junta Parroquial con Juan Betancourt, quien obtuvo el 29.81% de los votos, de acuerdo a datos brindados por el Consejo Nacional Electoral. Le siguió de cerca el candidato del Movimiento Construir, Hugo Moreno, con el 22.30% de los votos. En el esfuerzo, el Movimiento Político Revolución Ciudadana logró un escaño con Amada Rivera, quien obtuvo el 40.41% de aceptación, seguida por Bélgica Vidal del Movimiento Construir, quien se quedó con el 28.60% de los votos. En Luz de América, Cristian Hernández del Movimiento Construir obtuvo una ventaja de un poco más de tres puntos de su contendiente, al lograr el 34.23% de los votos, mientras el segundo lugar lo ocupó César Guisado del Movimiento Político Revolución Ciudadana, con el 30.97% de los votos. En Puerto Limón, Lady Sedeño logró la reelección con el Movimiento Construir al obtener el 41.42% de los votos, seguida de Edgar Ramírez del Movimiento Mover, que tuvo un 20.35% de aceptación. En la parroquia de San Jacinto del Búa, el Movimiento Político Revolución Ciudadana con Renato Zambrano, logró la presidencia al conseguir el 51.5% de los votos, seguido de Marcelo Freire del Movimiento Construir con el 23.90% de votos. En Santa María del Toachi también triunfó el Movimiento Político Revolución Ciudadana con la candidata Paola Pucco, quien tuvo una aceptación del 43.49% de los electores, seguida de Javier Mazapanta, quien buscaba la reelección a través del Movimiento Construir, pero solo obtuvo el 26.23% de los votos. En Vallermosso hubo un ajustado resultado entre el candidato de la Alianza Alternativa, Patricio Paredes, quien obtuvo el 35.92% de los votos, y la candidata del Movimiento Construir, Rosa Cuacés, quien recibió el 34.38% de apoyo. Apenas tuvieron una diferencia de 76 votos. En Monterrey, Holger García de la Alianza Somos Todos logró la reelección con el 49.32% de aceptación. En La Villegas, Oscar Leninga y Bor, quien representaba la misma alianza, consiguió el 40.23% de los votos. En Plan Piloto también triunfó esta alianza con Marta Escobar, quien obtuvo el 56.75% de aceptación. Con ello, en Santo Domingo de los Áchilas, el Movimiento Revolución Ciudadana logró tres presidencias de juntas parroquiales. El Movimiento Construir y la Alianza Alternativa lograron dos cada uno. Mientras, en la Concordia, la Alianza Somos Todos, integrada por las listas 5, 100 y 103, logró la presidencia de las tres parroquias.